¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al Mundo de Isa. Yo soy Isa y el vídeo de hoy es una manualidad con reciclaje. Hemos reciclado cajas de cartón y folletos de publicidad para hacer este bonito organizador que tiene forma de sombrero de copa muy vintage. ¡Y empezamos con el tutorial! ¡Muchas gracias! Vas a necesitar esta plantilla que la puedes descargar desde mi página de Facebook. Te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Vas a dibujarla sobre el cartón y cuando la tengas dibujada le das la vuelta y la sigues dibujando para formar una circunferencia. Recórtala con un cúter y ahora vamos a colocarla sobre un cartón asegurándonos de que las líneas del cartón están de forma horizontal. La línea de la pieza también tiene que estar de forma horizontal. Y ahora repasa todo el contorno. Y no te olvides de marcar la línea. Esto será la base del sombrero, así que ahora vamos a dibujarle el ala. Para ello tienes que ir marcando puntos a 8 centímetros de nuestra circunferencia y después solo hay que unir esas líneas. Acuérdate también de prolongar la línea central. Recórtalo y ya tenemos la parte superior y la base. Para que el ala no sea tan plana vamos a darle forma curva. Para ello enrollamos el cartón en un tubo. Y ahora lo cortamos por la línea central. Lo sujetamos con una cinta que después retiraremos. Para hacer la copa del sombrero necesitamos dos pedazos de cartón de estas medidas. Asegúrate de que las líneas están de forma vertical para poder enrollarlo y que tenga forma curva. Pegamos cada mitad en su lugar, pero asegúrate de que lo pegas justo por fuera de la línea. Ahora vamos a colocar la parte superior, pero solo vamos a pegar la mitad a uno de los lados. Lo que será la parte posterior del sombrero lo vamos a unir con un pedazo de cinta adhesiva y esto funcionará como bisagra. Colocando la regla lo más perpendicular posible vamos a cortar este pedazo para que se pueda abrir y cerrar el sombrero. Abrimos el sombrero al máximo y le vamos a colocar cinta adhesiva por la parte interior. Para hacer la base de nuestras tres bandejas interiores necesitas la misma plantilla. Es muy importante que el cartón del contorno lo pegues por dentro. Las bandejas deben de ir colocadas con la línea central siempre en la misma dirección, que coincidan justo con la mitad del sombrero. Para reforzar el cartón le voy a hacer cartapesta. La cartapesta consiste en ir pegando cachitos de papel, en mi caso voy a reciclar unos folletos de publicidad. Y se pegan con una mezcla al 50% de agua y cola. Como veis he tapado todas las aperturas excepto la zona posterior donde va nuestra bisagra de cinta. La cartapesta debe secar al menos 12 horas y una vez que está completamente seca vamos a ir notando donde estaba nuestra junta y con un cúter lo vamos cortando hasta que se abra completamente. Después le hacemos cartapesta al interior y lo dejamos secar totalmente. Para pintar voy a utilizar un spray color crema y una vez que está completamente seco lo voy a envejecer con betún de judea. Este producto hay que aplicarlo y a continuación retirarlo con un paño. Da un acabado como si fuera super viejo. Ahora para decorar le voy a hacer decoupage con servilletas. Solamente se utiliza la capa donde va impreso el dibujo, las otras dos capas hay que desecharlas. Se pueden pegar con pegamento especial para decoupage o con una mezcla de cola y agua, tendrías que poner un tercio de cola y dos tercios de agua. El pincel ideal para hacer este trabajo es un pincel que sea plano como el que yo estoy utilizando. Yo voy a hacer un collage con diferentes imágenes de todas las servilletas que tengo. Para finalizar lo voy a decorar con cositas que tenía por casa. Le voy a poner una cinta de encaje, una cinta de raso que después voy a utilizar a modo de cierre colocándole un trocito de velcro. Voy a llenarle todo el lateral con plumas porque mi sombrero de copa es un sombrero muy glamuroso. También le voy a pegar unas flores de mentirijilla y todo esto lo estoy pegando con silicona caliente. Tengo un reloj de bolsillo que ya no funciona así que también lo voy a utilizar para decorar. Estos engranajes son de goma eva pintada y la plantilla la tienes en la cajita de descripción del vídeo. Y como te dije antes, para cerrar voy a utilizar un pedazo de velcro. Para disimular la junta le voy a pegar unos botones. Y listo, así queda nuestro bonito organizador con forma de sombrero de copa vintage. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho y no me quiero ir sin antes mandaros unos saluditos. Os mando un saludo muy cariñoso y muchas gracias por ver mis vídeos. No te olvides que si tú haces esta manualidad puedes enviarme una foto a cualquiera de mis redes sociales. A Facebook, a Twitter o a Instagram. ¿Sabes lo que me haría muy 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 feliz? Que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse. Hasta el próximo vídeo. Chao. Una. Lorena, bratada voladora. Un saludo. Lorena, patada voladora. ¡Gracias!